Descubren al gran financiador de Carlos Loret de Mola, en particular en su plataforma Latiners. Y es nada más y nada menos que el gobernador de Michoacán, Silvano Auroles, que está pagando millones de pesos para difamar a todos los actores de la 4T. ¡Oh, oh, oh! Han encontrado al gran financiador de Loretito, de Latiners, este medio que se creó ya hace un tiempo, después de Televisa, es lo que lanzó Loretito, y es Silvano Auroles, el gobernador de Michoacán, el que está financiando esta plataforma, según un periodista. Señala que Latiners es realmente del exsecretario particular del gobernador Miguel Alonso Olamendi, que es el verdadero financiador, ¿no? Según el periodista, una fuente confiable le reveló que el dueño de Latiners es este señor Olamendi, que es el que está aquí al ladito, que es el de Lentes, al lado de Silvano Auroles, quien también fue la mano derecha del gobernador de Michoacán, y es hijo del periodista Miguel Alonso Raya, quien fue coordinador del PRD en 2015, que es el que está aquí abajito, ¿no? Así mismo, la fuente afirmó que graban estos programas en Estudios Gran Sur, y destacó que no se sabe dónde sacan tanto dinero para lo que están haciendo, lo cual es evidente que no viene del gobierno federal. Este, antes de ser la mano derecha, este Miguel Alonso Olamendi, el verdadero dueño de Latiners, trabajó desde el 2009 al 2012 en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Washington durante el sexenio de Calderón, según datos del servidor público. O sea, que también está vinculado Miguel Alonso Olamendi con Borolas. Todo esto explica muchas cosas. Entonces, Latinos es donde está Loret, y la verdad es que sí le meten mucha lana, a lo menos comentado, la verdad es que es un gran estudio donde trabajan viajes internacionales, le están metiendo a cada programa de Loret, cuando menos 200 o 300 mil pesos de publicidad en YouTube, únicamente para que tenga un millón de reproducciones, reproducciones pagadas, eso lo hemos comentado, viene del gobierno de Michoacán. Lo interesante es, sin embargo, como igual ya empieza a gente de Morena a financiar a Loretito, y uno de ellos es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, en el mismo programa donde Loretito atacó a John Akeman e Irma Sandoval, Ricardo Monreal estuvo en casi toda la entrevista con Loretito, y le dio la razón Monreal a Loretito de todo lo que estaba diciendo sobre el COVID, el mal manejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, ya está saliendo dinero muy probable del Senado para financiar a las chinas. Incluso el propio John Akeman hace referencia a esto. Ojo con el dato, para que vean que las cosas están bastante duras. ¿Qué dice John Akeman? Te he leído y te sigo, y en tu trabajo estás en lo correcto. Así le dice Ricardo Monreal a Loretito en esta muy interesante entrevista. ¿Qué esperan Morena, senadores, para renovar su coordinación? Ya lo dijo López Obrador, es tiempo de definiciones. Y sube el video donde dice Monreal le hace el cargo del gordo a Loret. Ataca a AMLO, Gatel y la 4T. ¡Wow! O sea que también entonces Monreal podría estar financiando a Leginas y el gobierno de Michoacán. ¿Y quién más? Pues quién sabe. O sea, ya sea, voy a ser que dé claro que es un gran mercenario Loretito, pero bueno, lo cierto es que Monreal de nuevo, ¿de nuevo Monreal? ¿En serio? Hoy en la mañana el presidente López Obrador confirmó que sí va a viajar a Washington. Vamos a escucharlo. Quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y también cuando nos exigían los países productores de petróleo, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump aceptó que ellos asumían la reducción que le estaban pidiendo y que no podíamos nosotros aportar, que le estaban pidiendo a nuestro país. Entonces, ellos aportaron una disminución de 250 mil barriles. Entonces, sí, hemos tenido una buena relación. Y ahora, ¿cómo han reaccionado los chayoteros? Pues están súper espantados. Están enloquecidos que Obrador se reúna con Trump allá en Washington. Por ejemplo, uno de los grandes chayoteros, Jorge Ramos. Peña Nieto fue duramente criticado por reunirse con Trump antes de las elecciones y ayudarle a su campaña presidencial. ¿Ahora va a ser lo mismo, Obrador? Fácil solución al conflicto. No se reúna con Trump antes de la elección del 3 de noviembre. ¿Cuál es la prisa? ¡Wow! ¿No? Jorge Ramos ordenó al presidente qué hacer. No fue el único. Otro es León Krause. Una visita a la Casa Blanca en plena campaña presidencial sería un gravísimo error. Obrador lo sabe. Criticó duramente a Peña Nieto por lo mismo. ¿Por qué la indignidad ahora? ¡Wow! Otro que no quiere que Obrador se reúna con Trump en los próximos días. Vamos a seguir más. Ahora vemos a Gabriel Guerra. Esta es una muy preocupante noticia. Si el presidente Obrador visita a Trump en plena campaña electoral y en medio de las mayores protestas de los últimos 50 años, será visto como un espaldarazo. Y si Trump llega a perder, los demócratas nos las van a cobrar. ¡Ah! Ok. O sea, Joe Biden, Hillary Clinton y Obama se van a poner rudos con México. No las van a cobrar. No las van a cobrar los demócratas. ¡Wow! Ahora vamos a ir a otro, al ex embajador de México en Estados Unidos. Y es al del que se están empezando a colgar muchos chayoteros, ¿no? Arturo Saruca. La reactivación de la posible visita de Obrador a Washington para ver a Trump. Sobre todo después de que ayer lo había descartado y Trump lo revive desde Arizona cacareándolo. Es un error colosal político-electoral-diplomático y estratégico a largo. Y bueno, escribe 11 tuits, blablabla, en donde dicen que en pocas palabras también es todo un error. Es un error que Obrador vaya a verse a Trump en Estados Unidos en la casa. Aunque no lo debe hacer. Lo estamos viendo. Están enfurecidos. ¿Y por qué está sucediendo esto? Lo cierto es que no quieren que Obrador vaya a Estados Unidos porque desde Estados Unidos, en su territorio, en su propia cancha, el presidente va a poder desmontar toda la desinformación. Todas las mentiras que lanzan precisamente desde Estados Unidos. Todos estos personajes. Ya en territorio norteamericano, Obrador va a utilizar su gran capacidad de comunicación para poner en orden a los medios estadounidenses y también a todos estos. A Jorge Ramos, a León Kraus, a Gabriel Guerra, a Arturo Sarucán. Les va a ir lo que son. Chayoteros, corruptos, etcétera, etcétera. Y ahí en Estados Unidos eso genera ondas. Ondas expansivas que les pueden pegar. Y entonces no lo quieren ahí. No lo quieren ahí. La verdad es que se dan cuenta. No quieren. Además pasa algo. La verdad es que Trump, sí, ciertamente va muy mal. Su problema se va con la comunidad afroamericana más que la comunidad latina. Y lo cierto es que yo sí creo que si dice Trump se compromete públicamente a meter a borolas a la cárcel, con esto podría conquistar el voto mexicano. ¿Vas a meter a borolas a la cárcel? Órale. Pero la verdad es que los demócratas tampoco son los gran salvadores de los latinos o los mexicanos. Al contrario. Son igual o peores que Trump en la cuestión de deportación, en la cuestión de imperialismo, en la cuestión de este tipo de cosas. Lo hemos visto. Joe Biden ya se comprometió a seguir invadiendo Venezuela. Ya contrató a John Bolton también para ello. Entonces, es que finalmente ahí nadie, no nos vamos a salvar. Así son los yanquis. Pero bueno, podría México y el presidente Orador atacar un resultado positivo metiendo la cárcel a borolas. ¿O no? Por cierto, hablando de quién está metiendo a los demócratas o con quién están jugando los demócratas en México, aparece esto. Hillary Clinton el día de ayer estuvo como la invitada especial de los graduados del TEC de Monterrey. Ahí dice TEC Forever y Hillary Clinton le mandó un mensaje a los estudiantes mexicanos graduados del TEC, ¿no? De que el mundo está en sus manos. ¡Hillary Clinton! O sea, significa que el grupo Monterrey se le está jugando, como lo vemos, con Clinton, con Obama, con Joe Biden, etcétera, con este grupo, que es el que está peleando con Donald Trump. Y bueno, aquí es donde vemos que finalmente Trump será lo que sea, pero vamos a decir, a nivel geopolítico, está mucho más cerca de López Obrador. Y por cierto, este es un gran error en mi punto de vista para el TEC de Monterrey, porque una gira de Clinton lo detesta, Trump detesta a Hillary Clinton. Cuando le lleve, Obrador, el chisme de esto, de que el TEC le pagó a Hillary Clinton para sacar esto, van a ver que podrían venir sanciones comerciales del Tesoro de Estados Unidos mientras esté en la Casa Blanca. Y por cierto, a pesar de que hay amparos que están caminando para detener el Tren Maya, de todos modos, ayer el Fonatur presentó algunos renders oficiales de cómo se van a ver las estaciones de Izamal, Chichen Itza y Valladolid. Todas estas en la península de Yucatán. Supongo que esta es la de Izamal, ¿no? Esta es la entrada y la salida, un poco pequeña. Esta debe ser la de Chichen Itza, donde están o menos las ruinas allá en la península de Yucatán, que está bastante bien. Y esta debe ser la de Valladolid, que es la segunda ciudad más importante de Yucatán. Está súper bien. Entonces, está interesante. La verdad es que este tipo de cosas sí va, obviamente, a generar mucho más turismo y más desarrollo en el sureste mexicano. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.